preparados para la salida y están en competencia los participantes Misa Dela queda último en el salto inicial es Material Girl al frente en los primeros metros la lucha para la segunda posición adelanta adentro imponente para el tercero están luchando Doña Marily B en el centro está el ejemplar la intensa realeza bastante cerca por fuera está quinto, se acercan al poste de los 800 metros Material Girl al frente por cabeza imponente le coloca presión mientras avanza por fuera desde el tercero Doña Marily B Material Girl en mitad de la curva con ventaja de cuerpo y medio Doña Marily B para la segunda posición a la cabeza imponente para el tercero a medio cuerpo entre ambos ejemplares está la intensa en el cuarto lugar la lucha está quinto se acercan ya a la recta final y Material Girl sigue dominando cuerpo y medio su ventaja bien afuera Material Girl en lucha con la segunda posición con el ejemplar la intensa cuarto cerca de la valla está imponente Material Girl en los últimos 125 metros amplía ahora la ventaja a tres cuerpos de la intensa que está segundo imponente adentro está en el tercero Material Girl sigue dominando Material Girl de pumpa pumpa por tres cuerpos imponente llega segundo la intensa tercero cuarto llegó Doña Marily B quinto realeza el sexto para Farid nuestro último realeza